... Este jueves Galicia seguirá bajo la influencia de la borrasca atlántica... ...que estará eso sí, algo más debilitada. Predominarán los intervalos de cielos nubosos... ...con chubascos que serán más probables en la mitad sur de la comunidad. Las temperaturas mínimas estarán en descenso... ...y las máximas en ligero ascenso. Seguiremos por tanto con valores en torno a los 24 grados. Los vientos seguirán siendo de componente sur por la mañana... ...con algunos intervalos moderados en el sur de la comunidad... ...y cambiarán a componente norte ya por la tarde. Repasamos ahora el comportamiento de la mar previsto para este jueves. En las Rías Baixas tendremos vientos del sureste por la mañana... ...y variable por la tarde con fuerza de 1 a 5... ...marejada amarrizada, regular visibilidad... ...y mar de fondo del oeste con unas de 1 a 2 metros. En la Costa de Amorte viento del sureste por la mañana... ...y del nordeste por la tarde con fuerza de 2 a 4... ...marejada amarrizada, visibilidad de buena regular... ...y mar de fondo del oeste con olas de hasta 2 metros. En la zona de Arte Boribares viento del sureste por la mañana... ...y del nordeste por la tarde con fuerza de 2 a 4... ...marejadilla amarrizada, regular visibilidad... ...y mar de fondo del oeste con olas de 1 metro y medio. Y en la Costa Cantábrica viento del sureste por la mañana... ...y del nordeste por la tarde con fuerza de 2 a 3... ...marejadilla amarrizada, visibilidad regular... ...y mar de fondo del norte con olas de hasta 1 metro. Nos marchamos pero antes les ofrecemos un resumen... ...de la altura y el horario de mareas que espera... ...este jueves en algunas de las frías... ...más importantes de Galicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.